Perdóname si pido más de lo que puedo dar Ánimo carnalito, vamos a pegarle Vienen a nuevo porque viene bien sabroso Muy buenos temas la neta Para cantar y para bailar y de todo Estoy bien fresco, el que venía al lado de mi no me deja dormir El de la cámara, ese güey no me deja dormir Vienen farroso ese cabrón Pues yo me dormí bien a gusto, gracias a Dios Recuperado al 100 Después de este fin de semana de desvelo Pipe no deja dormir a gusto Igual que Mijael Bueno, este güey Habla y Mijael ronca Estamos grabando Unos temas muy bonitos Para todo nuestro público En la En el estudio de grabación De nuestro compañero Chiquitico A cargo de la dirección del maestro Tacho El primer tema es Perdóname 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 ¿Por qué no es lo que sueñas? ¿Por qué no es lo que sueñas? Pasamos por una barbería Y les iba a decir que si me dejábamos Porque ya me hace falta un corte de grell Se va poniendo el timbal hembra Luego sigue el timbal macho Luego la L para las campanas Y las campanas a un gusto Los muebles de hoy No, este será mucho de hoy Me hace falta comer y dormir un poquito Y ya Listo Mira, es que si dejan la mermelada Mira, puros dólares Me acompaña ¿Qué cuira? Chimigüera Me gusta cooperar Échale aquí, por favor Me gusta la playa morada porque me hago Porque tú la negra Que yo, nosotros no amuramos Tiento, es ese Sonora Mermelada Sonora Mermelada Mermelada Y no Sonora Sonora Mermelada Si se me hace, se me obra, eso me lo da más y no No me ve, si cuido más, pero no te puedo dar Si toco cuando yo lo voy a mirar, sí toco cuando tú pleces y te llamas No, no me vea, no me vea, no me vea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se hace una combinación muy padre En la que todos nos animamos, nos echamos porras Y sobre todo la gente puede admirar O transmitir, ver lo que es nuestro trabajo Gracias, que estén bien chavos, bye Saludotes amigos, les mando un abrazo Gracias por visitarnos a la bestia de Rupera Hola Daniel, hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Ángel Hola, ¿qué estás? Hola, igualmente Leti Porque la que viene de la mejor tenemos a los chicos ¡Somara Mermelada! Oigan amigos, me preguntaba hace rato a alguien Y no voy a decir que fue Nicholson Pero que qué sabor es la mermelada De mango ¿Puro a cada mango de petacón? Sí, sí, sí Petacón, el bueno de... Quiero presentarse también a sus muchachos Exacto, dice Omar Oye, los otros morros que la sensualidad, por favor Hola, ¿qué tal banda? Yo soy Pablo Ruc, trompetista de Sonora Mermelada Hola ¿Qué tal? Yo soy Ángel Cortés y también soy trompetista de aquí de Sonora Mermelada ¿Qué tal? Yo soy Kevin y soy perfeccionista de Sonora Mermelada Siempre nos preparamos un poco para que siempre dar lo mejor de nosotros Y dar cada día algo mejor para el público Así es, oye Pavi ¿Nos pudieras tú enseñar a bailar? ¡Sacaron! La derecha de la chica va hacia atrás y se marca Uno, dos, tres, dos, cinco, seis, siete ¿Pero por qué siempre hacemos esto con las manos en movimiento? Uno, dos, tres, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cinco, seis, siete Uno, dos, tres ¡Lista! Oye, y el movimiento de cabello Uno, dos, tres ¡Lista! Cuando llegamos aquí a la velaria yo dije Ah, mira, ya he estado aquí por las instalaciones Porque a veces te dicen Oye, ya hemos estado en tal lugar Pero hasta que no lo ves físicamente No te acuerdas en qué lugar estuviste Entonces si te dan el nombre Dices, oye, no lo recuerdo Pero si ya ves físicamente el lugar Ya te acuerdas Entonces si Nuestro jefe yo creo que sí nos va a estar viendo Hazle una invitación Esperamos que nos inviten Al nuevo macro de la mejor 99.9 Sonora Mermelada Listísima para estar Y uno de los mejores eventos Héctor Sienta las flores Héctor Sí, sí Héctor Y uno de los mejores eventos Es tú Y salieron todos los trapitos al sol Saray, la sonora mermelada Vienen de la ciudad de Guadalajara Mucha gente pues obviamente ya los conoce Pero El día de hoy tienen un objetivo Especial aquí en la ciudad de León, Guanajuato Así es, nuestro objetivo Como tú lo dices, es la presentación En la velaria de la feria de León, Guanajuato Nos vamos a presentar esta noche A partir de las 9 de la noche Escuchamos, extraño tus ojos O la del negro de Whatsapp, la que ustedes me digan Vamos presentándoles la nueva canción de Sonora Mermelada, esto que se llama Extraño tus ojos Fue en un pueblo, me subía al escenario Estábamos en el escenario tocando y a veces como te llegan Como los saludos te dan el celular Pero en esa ocasión se subió el señor Se subió al escenario Y me mostró, me quiso, dijo Mira, así como que para que leyera Y no había nada, en cuanto yo me acerqué Para leer que es loquita Y que me quiere plantar el beso Estaba guapo el vato Qué momento tan incómodo, ¿no Fabi? Porque Sí, llega un punto en el que realmente ya te incomoda bastante Por la cuestión de cómo los chavos ya te quieren agarrar O te quieren, hay una foto Y ya pasan la mano más abajo O tú misma, o sea, sientes y les quitas la mano Pero no, ellos como es muy... ¿Pero ustedes no cantan y cuando van ahí en la camioneta y nada o qué? Sí, a todo momento Especialmente Fabi Fabi sí cantaba ¿De quién cantas, Fabi? ¿De quién cantas? De todos Voy a cantar ¡Sobrecitos! 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 Creo que ya me ves unos micrófonos, hija ¿Ya viste quién nos compuso micrófonos? Ya vi, ya vi Saray, muchas gracias, chula Gracias por la invitación en el espacio Los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche En la velaria de la Feria de León Ok ¡La sonora! ¡Mérmela! ¡No, que no! ¡Sí! ¡Y que suenen! ¡La que buena! ¡Ay! Vienen como que muy demorados Besos, eh Se me toca una comidita china, fíjate También, fíjate Hay que hacer espacio para que quepa la comida No sé, es igual un sushi Comida china ¿Cómo se siente de regresar a la ciudad de León? La verdad que estamos ansiosos ya de cruzar el escenario Que es muy imponente La verdad este recinto nos impone mucho Y estamos muy ansiosos de presentar nuestra música A toda la audiencia de la Feria de León Mucha diversión, mucho baile, mucha cumbia Y mucho sabor ¡Ey! Por favor ¿O no? Un día de estos te voy a desconocer, eh ¡Ey! Ese güey que nos está grabando, ¿qué onda? ¡Ey! 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 No sé, Kevin, así como toca... ¡Qué papi muy ñaño! Ahí están con nosotros los muchachos de... ¡Sonora! ¡Mermelada! 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 ¿De qué colonia de Guanatos eres? ¿Ubicas por ahí por Puerta de Hierro? Sí ¡Ahí no! ¿La salida a Zapopan? Tampoco ¡San Juan Bosco! ¡San Juan Bosco! ¡San Juan Bosco! ¡Cardines de Don Bosco! ¡Cardines de Real Don Bosco! Entonces, ¿qué viene para la sonora? ¿Qué canciones? ¿Qué le podíamos decir a la gente que vaya procurando? De hecho, salimos del estudio de grabación... Bueno, yo grabé tres temas... Miguel uno y Dani otro tema... Ya van a salir próximamente el nuevo corte... Y yo siento que hablando un poquito de lo que comentabas ahí... De que la música es para compartir, no para competir... Pero creo que si hay una contendencia... De lo contigo mismo... O sea, como que ya hice esto... Para atrás nada... ¡Vámonos para adelante! Ya a lo mejor tuve éxito con un cover... O con una original... Así es... De hecho, cada vez te vas exigiendo más... Salimos de grabación... Y... No te voy a dejar mentir... Pero mi compañero chiquitico... En donde grabamos... Ahí en su estudio... En su estudio de grabación... Él es un chiquitito... ¡Ahí era un estudio de grabación! ¡Atención para acá compañero! ¡El chiquitico! ¡El chiquitico! ¡El chiquitico! ¡Bien, bien! Gracias a Dios... ¿Cómo se llama el estudio de grabación? Por si la gente de las bandas... De aquel... Quieren venir a grabar... ¡Echa de ganas! ¡Echa de ganas! ¡Echa de ganas! Comercial, comercial... Pero opción de chiquitico... ¡Echa de ganas! ¡Perfecto! Para que lo sigan... Es una opción nueva... Bueno, me decías... Siempre él... Está como... Procurando los nuevos temas... Sí... Estábamos grabando los temas... Entonces yo... Yo escuchaba la canción... ¡Ay, mija! Es que te exigen mucho... Cada vez... Si te exiges... Te vas escuchando... Porque quieres ser... Mejor en lo que haces... Es y yo proporciona tu Atres... Sin하고... Siempre en los demás... Y difficulty... Te recorre towards... Llega también... ...y according... Me alegro... Me alegro... Reiendra también... Me alegro... Me alegro... Me alegro... Me alegro... Me alegro... Si te mueres tú Y otra pieza está empezando Y las paredes están mirando Solo estoy subiendo Aquí estoy Vamos a ver Y para que un amor La aborción Solo te verse abraza Después aquí Tu vendedora, para el sal Le vs. Vean Vogado cks Por no pensé En su creación Medichu bon ultimную ¿Qué naquita arrivé? Despite который Se a hielo Finalmente En su hielo En su сознètement Arriba en el� BundMC Todos al a y 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